Ahí está el padre de David ¿Quién tal? El padre de David Cachalote Lisbal Mi corazón está en tus manos Porque todo te lo he dado Y entre tanto sufríme Que se me ha maltratado Y estoy muriéndome Tus caricias y tus besos Desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos Y no puedo rescatarlo No sé cómo ser y ver Mi corazón enamorado Esclavo de tu amor Vagabundo que agonita de dolor Al pasar las noches En mi cruda soledad Y en la luz del alba Sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Lloraré la pena de este corazón ilusionado Lloraré mi corazón enamorado Lloraré mi ser Lloraré las penas David Lisbal Arrancamos para que usted sepa con... Alejandro Lloraré Allende y los Andes